De mi gente para gozar Sonora Carrusel Reciban un cordial saludo Hoy de la manera más atenta De su amigo servidor Jaime Ortega Sonido, sensación pana Muchas gracias Hoy con la buena música Y es viernes, viernes de Caguamas Claro que si mi bandita Pues vamos a seguir con la buena música Después de mi compadrito Castigador Hoy la presencia De sonido, frecuencia y sensación pana Muchas gracias Claro que si monseñores Vamos a seguir disfrutando con la buena música Hoy porque es viernes Así es que Así arrancamos motores Con este domita que nos dice Y ahora sí señores Aparte de cantar con los... Ahí están para mis boleros de la 10 con 7 Para Arturo Y toda la familia Fernández Paso por la Glorieta Venga con sabor Son mujeres bonitas Que cuando yo estoy boleando Me enseñan bien sus piernitas Por eso no soy culpable Las modas que... Venga que rico Sellando el bolero Con esas faldas gorditas Lo bueno van enseñando Vengan los alumnos hoy en esta noche Soy el bolero Avisa para César Sánchez La gente de San José los Cerritos Soy el bolero El monstruo siempre del River Con sensación pana Muchas gracias Soy el bolero Soy el bolero Soy el bolero Ahí está para vos Se llama el bolero Ahí está para los de la 10 con 7 Esos boleros Arturo Metuosa Baila goza Se llama el bolero Ahí está para los de la 10 con 7 Sonidos de Puebla Sonidos de Puebla Sonidos de Puebla Sonidos de Pantera Salón de Tambo Fosil San Pablo Xochicelza Ahí está para la chamaca negra Esos chocos sabrosos Venga que rico Ahora sí con la mano Saludote Hasta yo en la calle De Puebla de Juan Carlos González Venga Carlinos Vamos a jugar Venga rico Rosario Siempre con quien Más que yo detallaba No pude sacarle brillo Porque me faltaba el trapo Tempoco traía ce幅 v Ahí la lucha ¡Soy el bolero, soy el bolero! ¡Soy el bolero, soy el bolero! ¡Soy el bolero, soy el bolero! ¡Soy el bolero, soy el bolero, soy el bolero! ¡Gracias! 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 Ese puto sí sabe de música ¡Gracias! ¡Micha, Gabi! ¡Gracias, Gabi! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Claro que sí señores, bueno pues vamos a seguir con la buena música, hoy para la familia de talento, muy bien, Juni, Dani, Chucho, Max, San Antonio, toda la gente de San Antonio, la verdad que ya se conecta a través de Radio Televisión Narragona de Puebla, bueno pues señores un saludo cordial para Alchor, allá en la cabina, claro que sí, bueno pues continuamos hoy con la buena música. Venga, dice, es una cusa bandera, bailan de sabroso, guerrero del barrio Vipers, mirabais con ustedes de corazón, siempre con sonido de frecuencia, bailan de sabroso. Avisa para mis chamacas, tu chamaca negra, esas son con sabrosas, sabamitos Xochisalza, sabrositas del Xochitl, siempre con sensación bandas, muchas gracias, la gente del Caballero de Tachichuca, avisa para el tío, Dani Lupis, Ramiro Pepe, Ruth Cruz, Javier Radio, siempre con quien. T chef, el caballero de Tachichuca, él sabe a veces la verdad que no. Es un hod Lehrer, con alguien como muy mal. y la rana Mico Prado con sonido clac, 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 chico San Antonio Abad apoyando el sonido de Javina, gracias Picho González Baila de Chavoca Negra Mico Padre Sala Digital sonido camaleón Venga Rico Baila de Guerrero del Barrio Ahí está para ver que ver que uno y dos y tres Para el Barrio de la Calavera La Furia Letral Diego Mari para Fox Arturo hoy con quien Ahí está para hacer discos Con cosísimos discos Mallo en la cuchilla Ahí está para Nanny Voy De la Bolonia del Valle Mis saluditos Lo que es sí Ahí está para la prima Alejandra La gente de San Felipe de Guayotipa ¡Vaya el de Sabrosa Prima! ¡Familia Castro Resente! Ahí está para Chispita y toda la gente de Veracruz Claro que sí, con bastante gusto Bueno, pues vamos a dejarlos en buenas manos Con la presencia de mi canalito Sonidos Frecuencia Aquí está Frecuencia Frecuencia Claro que sí, caballeros, estamos de regreso Con Tocha, La Bandocha Hoy saludito a mi prima Alejandra Allá en Santa María La Ribera Hoy presente, creo que sí Ayer no se conectó porque andaba de pachanga Andaba de fiesta Claro que sí, con mi canalito de sensación panda Se pusieron una peda de locos, ¿verdad? Pero ya hoy está con nosotros Con sube mi prima Alejandra Y el buen Jaimito Ortega Sensación panda Y creo que sí, caballeros, vamos a ponerle ritmo, ritmo y sabor Esta tarde de noche Hoy, La Bandocha, La Bandocha Necesito decir Que ha escuchado el lancho de sabor de la clase De ir loca Frecuencia Frecuencia Ay, 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 güey Ese puto sí sabe de música Mua Alarco Oído Decirle mi amor Hoy, 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 hoy Qué lancho de sabor Señor Oído Qué lancho de sabor Y me sabe de sabor Que lancho de la clase En eleh, ¿qué lancho de sabor? Vaya, qué lancho de sabor Y yo, hoy, 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 hoy Lo que sé 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bienvenidos! 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 Vamos a continuar con la buena música. Ahí está para Juan Carlos González y toda la familia García que ya se conecta a través de radio y televisión Aracona. Ahí está para Mari. Mari Palacios. Ahí están los dudas para la sobrina Y toda la gente bonita que ya se conecta Vamos a bailar sabroso con ese tema que está bastante rico Ya presenta mi hermano de la organización Hernández Sonido Ilusión 90 con mi compadrino Bienvenidos hoy Ilusión 90 Venga vamos a bailar Familia Hernández Báilale sabroso Saludos a la maestra de Arreportarse De parte de Daniel Báilale rico 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 Pisa y Cabo de Gatos Vázquez Ya llegó el Zorro Mix Guarra civil y guarra Osos del amor San Gozal de Gatos Vázquez Siempre con quien Venga lo mismo que venga sabor Camila Arce Es el César Sánchez Chambor Pati Ahí está Parazán Juan Camila Castillo Siempre con esa sopa Muchas gracias Sonido Frecuencia Hoy me choco sabrosas Ahí está Parazán Ahí está Parazán Batuquis Camaleón Johnny La Chamaca Negra Estero digital Ahí está Paraveto De la Ruta 46 Toda la Panamania Transmitaxis De la Colonia Miraballe Saludos a la gente de Bosques Entre luces y cables Y bocines muy letal Ese Se reportan las mejores cabinas Diego Mari Tremenda Mari De Mambocho Lalo Bocu Arturo Conquiel Ahí está con la familia Valdez Con la familia Barrera Que nos escuchas De Toluquita la Bella De parte de Juan Carlos Venga Carlitos Un saludo con ese perro De la chachapa Hoy presentes Con la familia González Báilale Rico Ahí están los saludos Con la familia Valdez Mi compadre Séptimo Cielo Sonido por Saus Siempre con la patocha Venga Rico Dice Báilale Rico Dice Báilale Rico Dice Báilale Rico Dice Uno, dos y tres Doña Jack Otra vez Báilale Rico Dice Báilale Rico Dice Ahí está para ver que hay Báilale Rico Dice Uno, dos y tres Siempre con sensación Para otra vez Ahí está para Lucy La de los ojos bonitos Y su gran amor El frijol Maribel Y toda la familia Palacios Allá no miro Valle Y el no duro tenga El perro de la cumbia Sonido clac clac clásico Claro que sí señores Los dejamos en buenas manos Con la gran presencia De mi granito Sonido Frecuencia 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 Claro que sí Claro que sí Estamos de regreso Hoy con todos tus amigos Muchas gracias Hoy para mi primo Juan Carlos Gonzalo Ya presente Hoy para el papacito Que ya llegó Sonido Maracas El zorro Que hoy se la va a aventar Solo Porque el Minimix Se le fue Se le fue el Minimix Y el son callejero ¿Verdad Maraquitas? Se te fueron los dos Se te fueron los dos Nos corriste Saluditos amigos Un besote para Marcos Hoy presente Y creo que sí Mis caballeros Vamos a poner Se conecta a través de radio Televisión Aracona Puebla Bueno pues así Arrancamos con este tema Que es de cada ocho días El tema nos dice Frecuencia 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 Salva a mi hermano Beso Escucha 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 la bella Hoy en su cumple Hoy con la familia Se presente Todas las pandochas Se acosan Los cerritos Soy el jefe La unión a la mexicana Ya presente Frecuencia El cielo que yo me he visto El cielo que yo me he visto Los polinesios de la Rusia Mejor la banda que yo he visto Lo dice Daniel Y el jefe Y el jefe Frecuencia Frecuencia Son cincebras Güello Güeto Monotas Tortuga Es mal Esa chanclara Pericles Maleno Caballo Igrecia La rana Hoy parece que Yo sé El recente La familia Otra sin franja Esa parte 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 Toda la pantocha Con ese Unicuarner Conos del amor Sonido Vocalo Venga rico Dice Esta es La vida La música Alba Saludos 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 Música Venga Saludos Maribel Y toda la familia Palacios Música Hoy en esta noche Chocos Sobrosas Olga Uguis Camaleón Loni De la chamaca Alegra Báilale Sabroso José Música 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ahí está por la gente de Peños Miravalle Ese chicote, Berrinches Para ver toda la familia, Pincel Ese Roy, en Unión Americana Se llama Perdón Ahí está para Ceci, la familia Gutiérrez Sana París Ahí está para Chorpe, Churita Su saludo Tema de Agoniza Agoniza Ya viene la presencia del Sormis Sonido de gas Fre, 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 frecuencia Frecuencia La presencia, mis caballeros Con su último temita Nos vamos a chingar el último temita Para toda la gente bonita Para toda la gente presente Hoy saludo para toda la gente de Chautla Un saludo para el niñero Y el nenuco A presente La presencia, mis caballeros Vamos a poner este temita Al ritmo, al ritmo del sabor Del sonido Frecuencia Ya escucharon, ya escucharon Cumbia de la Serranita Y vengan al sabor, señores Fre, 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 frecuencia Frecuencia Hoy va a este par de chulo Ya les doy, señores La cumbia La cumbia La cumbia La cumbia Buena, la cumbia Buena, la cumbia Buena, su amor Con su mecananito El sensación Hasta noche Mucha lavandochas Con Pablito Con Quincelza Hoy por mis hijas Esos guantes Es el neto Ahora tengo la muerte y cuatro No presentes Tus amigos por siempre Con quien Fre, 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 fre ¿Quedo ser en azúcar, fre, 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 fre? Frecuencia, Frecuencia Venga Ricónce, ahí está Parmán y Manita Alejandro Castro Nos vamos dentro de ocho Claro que sí, muchas gracias Prima Venga para los chocosabrosas San Juanito Xochitl Allá en Maracaonda Chico de saludos esta noche Yo no sé Hoy va a esa chapa que se ha Hace ocho días Hombre, ese señor Adiósito Se me cuidan mis chavos La que no se rica 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 No me quiera La que no se rica La que no se rica Frecuencia, Frecuencia Frecuencia, Frecuencia Ahí está Parajero de Mercado Ahí está Parajero de Mercado Ahí está Parajero de Mercado Venga mis amigos en el Xochitl, saluda a el Nugo, el Nieco, el Chano y todos los Pandochas, el Dugas, el Val, venga Dice Soy mayor esposa, chiquita Eugelia y el feliz planeta, vamos a presentar yo, coño a la Pandocha, fuego gringo, guerra, guerra, guerra ¡Venga amigos en el Xochitl, ahí está Pa passed banned, otra vez San José losmistidos Puebla, era los Guerny Mini Warner, Oso Bian stamped ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!